La Diputación de Guadalajara acoge desde hoy, martes 6 de julio hasta el próximo 17, la exposición de esculturas Arte en confinamiento del colectivo Arte Azuqueca. Los artistas Alicia Rubio, Arancha Barrio, Guadalupe Cano y José Ángel Gil exponen en el Hall del San José una muestra de su obra. Unas obras que quieren exponer en diferentes pueblos de la provincia, como ya se han podido admirar en el Espacio Joven Europeo de Azuqueca el pasado mes de junio, teniendo prevista otra en el Palacio de Cogolludo a finales de julio. Los propios artistas indican que quieren acercar el arte a los ciudadanos en estos tiempos de necesarias precauciones sanitarias, donde mantener la distancia social es necesario. Con sus 20 esculturas realizadas durante la pandemia, los cuatro artistas expresan las vivencias y sentimientos provocados por la crisis del COVID-19. El amplio hall del San José acoge la exposición desde las 8 de la mañana a las 9 de la tarde. La entrada es gratuita y las medidas de seguridad sanitarias, como el uso obligatorio de la mascarilla, la medición de la temperatura y mantener la distancia entre el público, están ahí para asegurar el bienestar de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!